regresamos aquí al techado sagrado de Calle Don Bosco ventaja mínima de León Prado gol de Pablo Hidalgo entretenido partido intenso partido se está dejando sentir un poquito frío aquí ya estamos con mejor señal, ven valió la pena la espera a todos quienes siguen el hockey la Liga de Honor por un respeto hacia el auditor hacia el televidente decidimos ir en diferido en el segundo tiempo para evitar las molestas complicaciones que tuvimos al final de la primera etapa así que vamos este Cotesco lo está mereciendo porque está muy intenso, muy férrea las marcas los espacios son mínimos una jugada rápida, una combinación de vacile con Hidalgo permitió la apertura de la cuenta vamos a ver cómo se resuelve esto en el segundo tiempo la pelotita en poder de Benjamín Pérez Raimundo Campos Pérez la marca de Troncoso gana el Chifu le sale el encuentro Copeli Copeli Campos Copeli Sepúlveda Sepúlveda remate elevado del número 85 Silva Romero acá la entrada de Silva atento el portero Moreno salida de Lomprado Tello la marca de Copeli Campos Campos Pérez 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 Benjamín Pérez con Sepúlveda la marca de Silva manejando los tiempos del elenco Lomprado remate elevado atento Lucía Notteyo le ayuda a su hermano Ignacio Ápleta Lomprado salida de Tello se saca la marca de Campos combinación con Troncoso ayuda a Silva con Romero dispara Romero el portero Moreno haciendo las suyas corregimos es Alfredo Barbano quien está ocupando la portería ahora de Lomprado en este segundo tiempo el mundialista en San Juan el año pasado Alfredo Barbano con el número 87 Tello Silva Troncoso Tello Troncoso Silva Tello Silva va a estar buscando el requisito la entrada de Andrés Romero le gana el que envíe José Sepúlveda con la caja de cambio Sepúlveda cambiando velocidad mira la contra de Chifú Tuncoso el Chifú y Barbano hace lo suyo Pérez Sepúlveda también Luciano Tello se luce Romero Tello Silva Troncoso Troncoso Tello Troncoso Romero buscando a Silva que está a punto de lanza Pérez buscando a Campos apura Troncoso Raimundo Campos la entrada de Pérez bueno la combinación existe el Benja aparece Troncoso para poner el orden en Red Star combinación con Romero por la izquierda Andrés Romero Troncoso rapidito con Tello por la derecha Tello en la humanidad de Pietro Copeli Silva la marca de Sepúlveda Silva Troncoso Troncoso merodeando en el área de Lom Prado el Chifú se anticipa Copeli con Sepúlveda Sepúlveda y el portero Luciano Tello en el despeje Silva apura Copeli presión alta la de Lom Prado Sepúlveda y Copeli dificultando la salida de Red Star consiguen el objetivo no pudieron salir la pelota pasa a posición de Lom Prado la perdió Lom Prado ahora Red Star Romero la movió para Tello Tello haciendo malabares por aquí por acá es Lalo con Romero Troncoso Troncoso Silva Tello Troncoso Troncoso Romero Raimundo Campos pone el orden en Lom Prado se ayuda con José Sepúlveda el remate y Luciano te dio despejando salida de Red Star Andrés Romero buscaba a Silva hay una pausa porque el portero Luciano Tello se está acomodando su indumentaria un ajuste en su indumentaria ahí vemos el guardapalos de Villa Macul se reiniciará las acciones Sepúlveda con Pérez el Benja es el Amago la marca de Romero combinación con Copeli el Benja para el Mumo Campos el Benja intenta un quiebre Romero no se la compró Sepúlveda la disputa con Tello Escopeli ahora sí Sepúlveda el capitán defió en Silva pero también sanciona el juez Madariaga el Mumo ayuda a Copeli salida Abra para Red Star Romero con Troncoso la marca de Sepúlveda se anticipó Copeli la salida de Lomplado Copeli abre para Campos el Mumo controla Rosé con Benja Pérez Benja remate elevado salida de Troncoso con Silva Barbano atento Pérez Sepúlveda Copeli Pérez el quiebre del Benja Sepúlveda Pérez remate desviado Tello Tello Troncoso 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 Silva Troncoso 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 Barbano bien ubicado en el pépalo Romero Romero se la hace se la hace a Silva Silva se hace escupacio Silva el cambio de velocidad recupera Sepúlveda para darle un prado Pérez gol el León Prado el Benja Pérez remate distancia y en cancha está el número quince por el León Prado Nicolás Facile Reestar aún no hace variaciones mantiene el quinteto inicial la única variación fue Romero por Jiménez ahí está Tello ahí está Romero lo mata distancia la contención en el aire José Sepúlveda la respuesta el Mumo Campos Campos da la maneda del Chifu el rebote lo toma Silva rotando la banca el técnico Bertrán en el Prado volvió Pablo Hidalgo autor de la apertura con Campos Hidalgo Sepúlveda Vasile salida de Troncoso para Reestar un gol de los de Villamaco le pinta la sopita Romero remate Romero Causet Tragos Sepúlveda Campos Hidalgo Sepúlveda Vasile Sepúlveda atento Luciano Tejo antes de remate Repito ¿Está bien? ¿Está bien o las once? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay una pausa Aprovecha Alfredo Barbano Fuera de cámara para refrescarse Se reinicia todo Silva Contello Enredo en el área de León Prado Sanciona el juez Madriaga con pelota dividida Salida de campos Hidalgo Tello La marca de Basile Romero Tello Romero Interviene José Sepúlveda El cambio con campos Hidalgo De primera para campos Basile Hidalgo Hidalgo Pablo Rechaza de Luciano Tello Tello Jiménez volvió al campo de juego Alonso 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 Tello Jiménez Romero Silva Silva La marca de campos Romero 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 Hidalgo Tello Tello Basile La marca Altamirano La décima falta de restar Era la novena falta de restar Y restan 10 con 59 Hasta Ancurrido Rápido Este segundo Tiempo Rápido 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 ¡Vamos, chicos! Sepúlveda Buscando a Basile La marca de Romero Campos La marca de Altamirano Campos Campos La entrada de Sepúlveda Raimundo Campos Sale Altamirano Buscando a Silva Hidalgo Se saca la marca de Romero Algo se queja Hidalgo 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 se mantiene En el piso Ahí es un detalle importante Los másteres tienen que Paramédicos Hace falta un especialista Aquí en la Liga de Honor Y se sanciona penal A favor de Alon Prado A cinco mero cuarenta A cinco mero cuarenta Tello Y Sepúlveda Contiene Contiene Luciano Tello El robot de Altamirano Hiciste Sepúlveda Salida Salida de Jiménez La marca Hidalgo Y le a un Prado Completa la cota De las diez faltas Salida de Jiménez 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 puede ser la oportunidad del descuento para Lom Prado Tiro libre, 7.40 Jiménez Alonso Jiménez, el descuento para Renestad y le comienzan a poner pimiento a esta sopita cuando restan 9.50 Campos Raimundo Campos Sepúlveda ahora ingresó José Tomás Silva en Red Star Basile Silva salió Romero buscando a Silva con Romero Jiménez Raimundo Campos la salida de Lom Prado con Basile Sepúlveda Hidalgo Campos le impide Romero salida de Jiménez con Romero la caja de cambio Romero Barbano Sepúlveda la contra para Lom Prado buscando Hidalgo la entrada de Basile interesante combinación ahí del ataque de Lom Prado pelota dividida Sepúlveda Sepúlveda buscando Basile la marca de Jiménez Campos Quiménez Hidalgo Hidalgo la marca de Silva Aparece Basile Apura Jiménez Pelota dividida sanciona el juez Hidalgo son las 10 faltas de resta completó la cuota ahora frente a frente Luciano Tello y Pablo Hidalgo a 7 metros 40 a lo mejor lo hace a la portuguesa Hidalgo o sea el remate directo desde el sector izquierdo Tello le decente y ahí contuvo Luciano Tello pelota dividida 2-1 diferencia mínima ahora sí minutos solicitados y falta de Lom Prado que se ve a la portuguesa y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acción intelectual la jugada de Alonso Jiménez y el Tomate hizo un amague y la colocó finamente, elegantemente para el empatador. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se van a reiniciar las acciones Entretenido partido Intenso Silva La entrada de Jiménez La marca de Basile Se viene Jiménez Agárrate que viene Alonso Remate desviado Control de restaurant Contra un coso La perdió el Chifu Salí de Basile Con Sepúlveda Sepúlveda Luciano Tello Insistió a Sepúlveda Basile Sepúlveda Sepúlveda Basile Basile Moviéndose ambos elencos Basile Que busca el espacio Están los dos Basile En la pista En la pista Raimundo Campos Sepúlveda Troncoso Troncoso Inicia la corriocarga De retar Buscaba la entrada De Tomate Silva Basile La salida Falta Salió Salió Nicolás Basile Se queda solamente Luca Sepúlveda Volvió Copeli Campos Sepúlveda Campos Campos Se la roba el Tomate Se viene el Tomate Solo contra el Mundo Recupera Sepúlveda Para Lemplado Campos Troncoso Troncoso Salida con Alonso Jiménez La lucha con Luca Basile Gana el seleccionado nacional Pelota dividida Partido intenso Liga de Honor Vieron que valió la pena Hacerlo indiferido Así disfrutar todo Sin interrupciones Y Mariana nuevamente Sancionando No se le va a una al juez Mantener todo bajo control Jiménez Romero Silva Romero Silva Tomás Silva Jiménez Procedo para el Chifu Troncoso Romero Y Barbano Conteniendo Jiménez le dice A Romero Que no Ruiz fue la pelotita La experiencia La experiencia Alonso Romero Restan dos con cuarenta y tres Romero 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 Se nota la mano Se nota la mano de los técnicos De Bertrán en León Prado Y López en Red Star ¿Qué partido mamita querida? Insisto Insisto Vieron que valió la pena Hacerlo indiferido Porque con la falla en el sistema Que había en internet acá en el sector No habríamos perdido detalles Intenso Intenso el segundo tiempo Sepúlveda El bloqueo de Copeni Apura Troncoso ¡Oh! Remate De Sepúlveda Da en el horizontal Y todo el público Sepúlveda Vasile Copeli Raimundo Campos Esperando en su zona Red Star Tomando al hombre Alonso Jiménez Hace lo propio Cuando no tiene la pelotita Con Raimundo Campos Por ejemplo Raimundo Campos La disputa entre Vasile y Jiménez Gana el de León Prado Lucas Vasile Campos Copeli Pietro Copeli El remate certero del Pietro En los Últimos tramos del partido Pietro Copeli Establece el 3-2 cuando solicita un minuto Y resta Un minuto con cuatro Se va a ir con todo el red A quemar las naves Mejor morir intentando lo que no hacerlo Partido intenso En un minuto Todo puede suceder en el hockey Lo reitero Vieron que valió la pena Transmitirle en diferido Porque si no Nos habríamos perdido Todos estos detalles Que han Marcado Este segundo tiempo Espectacular Intensidad de ambos equipos Definido por detalles Pietro Copeli Había retornado recién Al campo de juego Buena la movida De Bertrand Lo mismo había sucedido Antes con restar Había ingresado Tomate Tomate Silva Y fue el que Anotó el empate Últimos instantes De miedo Volvió Acuña En la pista El Don Prado Con el número 20 Salida de Troncoso La marca de Acuña Troncoso Merodeando en el área De León Prado Lo apura Raimundo Campos Salida del número 3 Haciendo Amaga Para que para acá Apura Que pasó Salida de León Prado Restan segundos Restan segundos Se viene Se viene el Se viene el gol Y el empate Troncoso No le pudo dar Directo Últimos segundos De terror Para Lombrado Para el rechazo En el campo Incite Romero Remate elevado Ahí se pudo Sepúlveda con Jiménez Se conoce Ambos son duchos Trece segundos Restan Trece segundos Y Barbano Solicita permiso Para secarse la mascarilla Y se van con azul Sepúlveda Y Jiménez Mariaga Opta por lo práctico León Prado Para completar la cuota Ingresa Basile Y en el red Altamiriano Pelota dividida Trece segundos Barbano Colocándose toda su Indimentaria Restan trece segundos Lo tuvo el red Ahí Jugada de Jiménez Y el chifu Troncoso No le pudo dar Dirección Trece segundos Copeli Copeli Apura el tamirano Diez segundos Tensión 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 aquí En el techado Sagrado Barbano También Se la quita Al rival Acuña Se detiene el juego Quedan tres segundos Campo se la tocará Copeli Se mete el tamirano Y finaliza el partido Finaliza este partido Víctor León Prado Tres a dos Liga de honor Celebra Los León Pradinos Restan Lo tuvo Tuvo la opción Bien ambos Elencos Se despiden Nosotros también nos despedimos Hasta mañana Con el final de El Internacional Master